cómo anda la gente más laburadora de youtube espero que estén espectacular y el día de hoy vamos a ver como habrán visto en el título una llave de impacto compacta les voy a mostrar acá se me está bajando todo bosch gdr 120 ahí pudieron ver el código vamos a abrir por aquí y ah acá la máquina propiamente dicha cabe destacar que esto forma parte de la línea profesional no es heavy duty es decir no es hd por lo tanto tiene vamos a la miniatura por lo tanto tiene un año de garantía esto está más que interesante el propósito principal del vídeo como ustedes ya saben de un unboxing no es un test a muerte de la herramienta es abrir la caja y mostrar esto me imagino que pasa creo que sería bueno que leyéramos el manual pero si ustedes entraron al vídeo para saber si comprar o no comprar la herramienta ya les digo que sí si ustedes entraron al vídeo para saber si esta es la mejor llave de impacto que hay ya les digo que no si ustedes lo que quieren saber es si vale la pena por el precio ya les digo que si bien grandes y si ustedes tienen atornillador y taladro y quieren una herramienta para poder complementar en sus trabajos están realmente buscaron están 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 en el lugar correcto buscaron lo que necesitan esto es una llave de impacto compacta no es ni una super llave de impacto no es ni una super llave de impacto no es ni una super llave de impacto lento rápido ahora bien voy a mirar luego el despiece porque al parecer esto será el torque 7 me muero porque al parecer vamos a ver el 10 entra más que justo esto debería moverse no no se mueve fue un delirio mío que iba a salir el el pernito vamos a volver a ponerlo en su lugar vamos a volver a ponerlo en su lugar y vamos a probar por ejemplo un accesorio como caja no tengo punto en contra ya que a ustedes les encanta ver las las contras no tiene no tiene esto es un gran esto es un gran sí esto es excelente creo que es la única ya de impacto que tiene variador electrónico de velocidad de precio bajo la contra más grande medidor de batería no está una pena tenemos dos baterías lo cual es muy bueno sí pero habría estado más que bien un medidor de batería trae dos puntas ph2 reversibles el cargador de siempre de este último tiempo y vamos a hacer una prueba porque como ustedes acaban de ver yo la acabo de abrir o sea que no la probé antes así que vamos a recorrer un poquito y vamos a ver si puede sacar este tornillo no está bien metido este no está muy fuerte este y este no este tampoco por favor como podrán ver es que tiene potencia este acá está mi Здburg repuesto es realmente cuáles quizás ya se partió este sí está partido y bueno gente y bueno en menos ya de impacto capaz que podríamos tomar esto como miniatura ya de impacto Bosch